¿Cuál es el tema del sangrado? El tema del sangrado, esta DOES, que para determinación obligatoria de brucelosis, en los establecimientos, el trabajo es el mismo que para cualquier otra actividad o cualquier otra vacunación, es el encierre de animales, la separación por categorías y la determinación según qué vamos a hacer, de qué categorías vamos a sangrar. Es decir, cuando digo qué categoría, es si vamos a hacer una DOES libre, que ahí tomaríamos muestra de sangre a todos los animales susceptibles a brucelosis en el establecimiento, todo lo que llegue a la edad, la totalidad de toros y un porcentaje que estipula cenaza de vacas. En los dos casos nos va a dar una idea, si bien el libre nos va a dar una idea de cómo estamos en el establecimiento, si somos negativos o somos positivos, si tenemos algún animal positivo o no. En el otro también, pero bueno, en el otro dejamos animales afuera. Cada vaca tiene su caravana con su número particular, como su número de documento de cada animal. Tomamos esos números y le tomamos una muestra de sangre y esa sangre la mandamos, remetimos al laboratorio y el laboratorio es el que hace la determinación del positivo o el negativo. En el caso que aparezca la enfermedad, el cenaza nos pone como objetivo hacer un plan de erradicación de la enfermedad. Entonces, según las cantidades que sean, según la categoría que sea, es la medida o el plan que presentamos para erradicar ese animal. Ese animal, indudablemente, se va a ir a faena, con características va a faena, positivo a brucelosi, para darle un destino de faena. Y una vez eliminado el individuo, ahí podemos volver a cenaza y presentarle el plan y la eliminación de ese animal. Poner un estatus sanitario al establecimiento. Estamos tranquilos, que no tenemos la enfermedad dentro. Hablando de brucelosi, sabemos que la brucelosi es una zoonosi. Y sabiendo que el campo es libre, como veterinarios venimos a trabajar más tranquilos en cualquier trabajo obstétrico que tengamos que hacer. Y para la gente del campo también, con respecto a las maniobras que ellos hacen también con los animales. Entonces, por ese lado, nos quedamos tranquilos y trabajamos libremente. Y por el otro, tenemos mercados que nos exigen que seamos libres, los campos sean libres de brucelosi para poder exportarle. Es muy grande. Entonces, el productor, yo creo que entendió eso. Entendió la parte sanitaria y entendió la parte económica. Entonces, se unieron esas dos cosas para que el productor esté abierto a realizar este sangrado.